hola muy buenas gente bienvenidos a mi canal y vamos a seguir la aventurina del astronauta habíamos abierto aquí con dinamita había otra dinamita por ahí o sea que igual nos hace falta para luego o no ya veremos y nada a ver a ver qué hay aquí parece que no mucho y habrá que ir por ahí a ver por aquí nada no y aún no puedo utilizar este así que nada nada esto como puede ser esto vale pues nada a ver hay algo raro en esta tormenta en esa tormenta pues sí no sé no sé no sé a ver a ver bueno pues será por ahí arriba sí o sea vamos por aquí a ver qué deberíamos de encontrar algo de vida ya por ahí joder bueno esto ya es súper súper raro esto ya de otra civilización o algo de eso bueno a ver a ver no sé no sé no sé no sé yo creo que es que es que ya hay aquí y y y y o o o o o o o No sé qué dice ahí. Sí, perro de chiripo. Ya estoy dentro, ¿no? Sí. Buah, qué movida, chaval. ¿Y aquí qué? Pues venga, por ahí paran, de las rodadas. Seguro que hay por ahí cocinas, tío, pero... Un cepetillo habrá por ahí y tal, pero... Por aquí no puede subir mucho, así. A ver, qué hay por ahí. Vamos a esa ropa de ahí, a ver. Aquí, esto es... Sí. Aléjate de él. Hostia. ¿Qué era eso, tío? La tía esa era, pero... Esa no es humana. Humana no era. Los dos compañeros han muerto. Resulta que este mundo no está totalmente muerto, sino que hay una forma de vida mortal que merodea bajo la superficie del planeta. La extraña mujer parece saber cómo evitar sus trampas. Usaré esto en mi provecho. Voy a seguir las huellas verdes lo mejor que pueda. Buah, chaval. Se queda un... Un palao. A ver, a ver, a ver la tía esta, macho. Claro que hay trampas, dice, por aquí. Claro que hay trampas, dice, por aquí. Que se mueven. Uy, la hostia. No sabía. No sabía. Tengo plantas ahí locas. Vale, vale, a ver. Por el rastro... Bueno, es seguro que no, no le hacen nada. Vale. No, no, uff. Vale. Por ahí hay algo hay, tí. Seguro. Pues no. No puedo subir claramente. Navegamos. Vamos a esas movidas a ver qué hay ahí. Ahora, aquí ya me darán... Otro. Lo aparece en una zona enorme de columnas de basalto. Estas formaciones naturales se parecen mucho a las que tenemos en la tierra, pero con un tamaño desmesurado. Su formación es debido al enfriamiento del marco. Al perder temperatura se comprime y endurece, lo que produce estos patrones de grietas. Cuando dichas grietas alcanzan profundidades suficientes, resultan las columnas de roca que estoy griando. Vale, a ver si... Tengo un par de colores. Hombre, por ahí paso de ir ya. A ver, las huellas son mi guía. Los pies provocan algún tipo de reacción biológica con la tierra que pisa. Las huellas son mi guía, unos delicados pasos femeninos me ofrecen seguridad conforme me adentro en lo desconocido. Por desgracia las huellas desaparecen sobre la zona rocosa y éstas abundan por todas partes, aunque gracias a su brillo verdoso son fáciles de identificar en la distancia. Tras un análisis a la tierra en contacto con el brillo, he descubierto que se produce algún tipo de reacción orgánica con el simple contacto de los pies de esta criatura. Trato de no pensar que con cada paso que doy, un cuerpo se está contaminando con algún tipo de radiación desconocida. Refijo además. Trato de no pensarlo. Bueno, a través de forma duera, mucho de sus. Trato de no pensarlo. Ya que tampoco voy a llegar, pues era por aquí, casi me cae, vale, pues por aquí es, a ver, vamos a hacerlo, bien, hemos pasado para el otro lado, y ahora a ver, ha sido el rastro de este tío, creo que es una muestra de una de las criaturas raíz del planeta, mis herramientas no me sirven de mucho, pero puedo decir a ciencia cierta que son formas de vida basadas en el carbono, sus células son muy simples, sin embargo parecen mucho más desarrolladas que las de las criaturas terrestres, incluso las del over, pues voy a meter por ahí, si hay verde, o por ahí más bien, a ver, por ahí no puedo ir, ¿no? Yo creo que sí, por ahí puedo ir, pero, ah, vale, voy por ahí arriba, vale, vale, claro, vamos a ver, هذا, creo que sí, cierto, vale, 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 vale,ioni, vale,涼so, Debe ser por ahí, pero no sé, a ver, hago iguales, vale, 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 tendré que ir por aquí. Vale, vale, hay que mirar todas las posibilidades, joder, si no, vale, 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 a ver dónde está la tía de sangre. Vale, pues por aquí ya no paso. Vale, por aquí. Hay nombre, hay que seguir. Joder, pues por ahí no paso tío, a ver A ver, habrá que ir por otro sitio seguro Por aquí joder, debe ser Y ahora por aquí arriba Vale, vale ¿Qué pasó? Hay unas yermas, a ver Vale, ahí tengo que ir Sí, se me está acabando, ya lo sé Llego ya, llego ya Tengo que encontrar oxígeno Vale Vehículo de suministro de oxígeno El vehículo de suministro de oxígeno Estos vehículos eran enviados al planeta Enviados al planeta tres días antes de que llegue el equipo de expedición Vale, si esto ya lo habíamos visto Ya lo habíamos visto esto A ver, ¿por dónde ahora? Creo que es tan grande esto que yo qué sé por dónde A ver, parece que lo verde va por ahí, ¿no? No sé, me da bien Vale, sí, me da bien Vale, sí, me da bien copiando el misterio que supone la sobrevivencia de esta mujer en este lugar aún no sé si puedo confiar en ella es como si su rastro me alejase del peligro pero tal vez tengo una razón oculta para ello una cosa es cierta, no parece que quiera que la siga y por eso que debo continuar necesito respuestas mírala, ahí está diablo de llanto wow, qué movida, tío creo que sale ella, tío la movida, eh y qué? y ahora qué? ah, vale, puedo bajar por aquí, vale, vale a ver, por ahí o por arriba vamos a abrir por aquí, a ver por abajo algo habrá por ahí está bien sin más vamos a abrir a ver que parraca hablar con ella tampoco podría hablar porque hablará a saber que idioma vale, por ahí, por ahí no puedo ver me gusta, no puedo, chaval pues nada, a buscar otra a buscar otra manera no hay otra ah, vale, mira, a dar vale, vale vale, vale ah, no, vale bueno ahí está ah, qué vas a hacer, eh no te tires nada, vamos, vamos, vamos hay algo, hay algo, hay algo que no puedo pasar por ahí está un poco me parece a mí muy fácil a ver aquí habrá que hacer 20.000 cosas a ver la grúa nos estamos encontrando con muchos contratiempos últimamente hemos instalado una grúa nueva en el techo del almacén de suministros para ser exactos, instalando una grúa vieja esta cosa es una chatarra inútil hemos logrado enchufarla y tenerla funcionando lo suficientes como para poner a un buen recaudo casi todos los suministros espero que los científicos encuentren pronto una cura vale para el virus ese, que tal a ver, yo que sí te voy a encontrar una forma de activar esto este panel no está conectado encuentro una forma de darle energía bueno, pues a ver a ver a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver bueno, pues por aquí vale, habrá que seguir hasta allí hasta el monumento aquel vale vale coge una de estas eeeh saca el chisme no puedo igual la puedo coger así sin más joder o pasa a ver a ver, me deja coger a ver a ver a ver a ver a ver Que no, que no, que no me deja cierra a mi esto, a ver, ah vale, un poquitín ahí, que posiblemente haya que cogerlo, no, no me voy a cogerlo, a ver, quita, tengo que coger una de estas, y como la cojo, con la X, ah, joder, vale, ahora si, no, hombre, la cámara, coge la cámara, vale, eso es, ahí estamos, sal de aquí, sal de aquí, vale, ahora ya está, no, tendría que estar, si, 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 ya está, eh, no jodas, mira por donde voy yo, tío, a mi para abajo, ah, mira, si, vale, el jetpad, vale, está arribado, pues, a ver, por ahí seguro que es, tío, segurísimo, tío, porque por ahí para arriba no puedo subirlo tanto, no puedo subirlo tanto, no puedo subirlo tanto, no puedo subirlo, nada, es por aquí seguro y ahora para allá, bueno, está muy lejos eso, vale, pues es por ahí, y luego por ahí, vamos a ver si lo hacemos correcto, no, 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 Joder A ver dónde salimos ahora Ah, vale, vale, estamos aquí, vale Me avance otra vez esto Wow Bueno, por ahí no, está claro, es por ahí Tranquilo, esta va a ser jodida Bueno, vale Combustible ya he pagotado, modo empuje sentido desactivado Vale, ya ahora tenemos eso Ya verás tú, ya verás Vamos a aplicar a la cosa Bueno, pues mira, antes de interactuar con eso Vamos a dejarlo aquí Por este capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego